¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Puedo jugar? ¿Valkyria en pin 1? No, no, duerma, duerma. ¿Valkyria está...? Está mirando el crámaras. ¿No? ¿Che durmió? Si hay uno abajo. ¿Dormí? Se puede andar como cada uno. Ya está en escaleras. Ya está en escaleras. Ya está en escaleras. Ya está libre, excepto por el hueco en la pared. ¿Dónde estaba Valkyria? ¿Dónde están los otros dos? No hay día. ¿Dónde están los otros dos? No hay día. Ya, Jaeger murió. Ya murió. Ya murió. Los otros no sé dónde están. ¿Dónde están los dos? Me lucio. Está en cocina. Ok. Vamos a entrar, ¿no? Creo que tumbé a Valkyria. Creo que tumbé a Valkyria. No estoy seguro. ¿Tiene numito? Aquí está Valkyria. Si me curo en escaleras, lo tenemos hecho. Última posición de Valkyria. Ahí, puta. Tres más o menos. Puta. Tienes bebidas. Pongo más munición. Ah, Valkyria. Detrás del bar de pecera. Eh, ya se panso va a brillar, creo. No. Melusi está por escaleras. Te pushe a rotación. Que era uno de los enemigos. Muertado el tío. Muertado el tío. Está por rotación. Escaleras, escaleras. Estuviendo. Muy bueno, muchachos. Muy bien, muy bien. Me lo hubiera dejado, Demon. Ay, perdón. Está todo bien. Ah, es que le hicieron rotación bien. Se quedó atorado ahí. Sí. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. What the fuck? Muy bueno, Sergio. Ahí podemos entrar y no hay nadie. ¿Dónde? Muy para adentro. Detrás de... De la mesa. Que está ahí a la vez. Está ahí a la vez. Uy, mal parido. Ush. ¿Siguiste ese tiroquecito? No. 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 Míralo en el directo. Te lo dedico a ti. A ver. Ahí no hay detrás, cerdito. Mori, mori, mori. Soy una hueá. Detrás de la cama. Ah, tío. Ush. Qué tiro. Yo sé, gracias. Justo estaba haciendo el maldito hueco. Y ahí el man... Está ahí tirado detrás de la cama. Tusito. Morales. Eso. Ahí hay luz al hueco. Ahí está. Voy a cambiar el cargador. El guapo. Lo hacían. Sí. Ya puede plantar porque hay nadie detrás de la cama. Seguro por ahí un piro abajo va a aparecer. Ah, pues espere, ven. No sé. Pues si quiere entre contuso y planta detrás de la cama. Voy contuso, voy contuso. Planta aquí. Coderme, please. Entrar a la habitación por la puerta desde la otra habitación. En pin 1. Está en pin 1. Por el hatch. Uy. Ah, por la espalda, marica. A la derecha, cerdito. Pasillo de VIP. Te he pusiado. El otro también estaba ahí. En pasillo de VIP, pilas. La última vez visto. Solo queda un atacante vivo. Mira, mira, mira el hueco, cerdito. Yo estoy cubriendo esa puerta. Ojalá lo maten. Entró por el hueco. Solo tiene que hacer tiempo. Ay, puta. No, no le da tiempo. No, no le da tiempo. Hizo harto tiempo recibiendo los tiros en la cara. Muy bueno. No sé. Estuvo raro ver que yo tampoco vi donde le disparó. Voy a altertir. Disparando lanza. Voy a quitar los meluces. Quito los meluces de la cámara. Ahora, está en la gran de cerdito, así que cuidado. Destruí una cámara de Valky. Muerto, Jager. Perfecto. Pues la verdad, a Samy parece que está por los lados de balcones. Acuario. Ay, no me jodas. Por dónde? Por la escalera ¡Ah! ¡Hijo de puta! Tomé a Tami, me estaba alquiler En la puerta de Cachimán me mató a mí ¿Qué? Lo vi tarde, sigue ahí en rotación de escalera Ah, ¿Sami está muerto? Sí, está en el piso Son de flor Melu si estaba en escaleras de cocina Hay uno en el piso, uno en el piso, en la puerta ¡En el piso, en la puerta! ¡Lo dejé en el piso, lo dejé en el piso! Ahí solo queda ese Tuzo ¡Uy! ¡Buena, Tuzo! ¡Vamos! Y ese pixel que siempre se lo ganan a Tuzo Pero esta vez, no ¡Recargo! ¡Vamos a cambiar rápidamente! ¡No, no, no, en cámaras! ¡No, no! ¡Canción, no, enza! ¡Vamos a cambiar! ¡¿Es adelante, no lo dejé en el piso? ¡Cualquier! ¡They jinguearon el piso! ¡P IVY! ¡Vamos aλ겠ывать! Por abajo Lugar Hacia cocina Hay una ventana donde yo siénteme algo Muerto, son dos, son dos Una en cocina Ojo, ojo Ay De donde tu son? De ventana Ah pero en el balcón, cierto? Si, si de vuelta Muerto el que estaba en cocina Creo Pongo otro cargador Ya lo maté Ahora si esta en la ventana colgando Hijo de puta Ay me mato Están haciendo rape Matenlo desde la ventana de Sunrise Se bajó, se bajó, se bajó Se bajó, dicen se bajó Puerta, puerta Puerta limón Puerta limón Creo que esta, este esta metido por cocina Si mal no estoy bailando Si mal no estoy bailando Lo vi de reojo, no saldría de estar seguro Faltan quince segundos Faltan quince segundos Un equipo atacante eliminado, misión completada Casi no me muere ese hijo de puta Cuatro cero oiga Cuatro cero oiga, que bien Una piña colada para todos Entonces ya puedo jugar? Solo para mi porque se acabo el run ¿Vas a llevar a la boca? ¿Vas a llevar a la boca? No te vayas